¡Solo libertad! No te detengo, con el tiempo cambia mi ansiedad Porque la rutina no me pueda alcanzar Ya cansado es todo, necesitas no caminar Paso a paso de la vida, todo es igual Lo que siento, lo que siento es algo sin verdad Porque la rutina no me puede alcanzar Te detengo el tiempo, esperando que no tenga miedo Te detengo el tiempo, esperando que no tenga miedo ¡Solo libertad! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿ ? ? ? ? ? ? ? ? ¿Qué? ? 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